Bueno, pues parece que si vienes al SEO, ¿no? Me gusta. Y ese cuervo ahí, qué valiente, hombre. Perfecto, bueno, vamos a acampar, ¿no? Este es el mío, ¿vale? ¿Es este? Yo también. Campamento de guerra del hijo de Ragnar. Me voy a comer unas frambuesitas doradas, señores, si me lo permitís. Deja de agitar cabezas por un rato y agita... ¿Quién eres? Tranquila, hermana. Estoy con los hijos de Ragnar. Es hora de quitar el polvo al ariete. Búrgueret quería pelea y se la vamos a dar. ¿Estás ya preparado para marchar? Por supuesto. Vámonos. Es la hora de tomar el reino. Eh, buen ejemplo, David. ¿Y qué vamos a hacer con él? Seolbert, ¿te pasa algo? Conozco a esos hombres, Eibor. He comido en su mesa. No hace ni dos semanas, Leo Fried me enseñaba a usar la gran espada. Es mi amigo. Las amistades terminan. A menudo a punta de espada. No puedo ser tan frío. Y aún menos con Leo Fried. Solo está siguiendo órdenes. Cuando empiece la marcha, busca una tienda vacía y quédate allí. No creas que soy un cobarde. No temo a la guerra. Pero no quiero matar a mis amigos. No hay alternativa. Luchar o esconderse. Tú decides. Bien, bueno. Vamos a poder usar nuestras habilidades. Tengo ganas ya de dar caña. Llevamos muchos viajesitos. Muchos diálogos. Todavía no hemos podido... ...matar a gente. Y mi hacha pide sangre, hermano. Pide mucha sangre. Y se la voy a dar. Fortaleza de Tamworth. Joder, que sí se la voy a dar. Madre mía. Esto parece sombras de Mordor. Atraviesa la primera puerta. ¡Vamos, mi gente! ¡Matada a los soldados! ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Cuidado! Que tengo que hacer algo para proteger. O lanzo flechas. No, no me salía como para darle. ¡Vamos, mi gente! ¡Venga, un poquito más! ¡Ahí, eso es, chicos! ¡Ya lo tenéis! ¡Ya lo tenéis! ¿Ves? No me sale en rojo como que sean... ¡Vamos, vamos, 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 vamos! A lo mejor me cuelo por aquí, cabrón. Y verga. ¡Ay, we puta! ¿Qué haces vos? ¡Uy, que me bugueo, chicos! ¡Cuidado! ¡Uy, no me cubrí, verdad! A lo mejor tengo que abrir yo la puerta. ¿Vale? ¡Ah, la puta habilidad, tío! ¡No funcionó, loco! ¡Quidado! ¡Wow! ¡Vale, guay, 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 guay! Si acabamos con los arqueros... ¡Ah, bien, 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 bien! Ya podemos avanzar un poquito más. ¡Hostia, espérate! Que a veces no sabes si son compadres o no. ¡Crema, crema, crema, crema! ¡Hostia, hostia, hostia! Voy a usar esta habilidad, que hay un montón de enemigos aquí. Como ataca a varios, pues... ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Uf! Mierda, esa era de las habilidades que no se pueden bloquear. ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Pero de tanta gente, tío! Es que no sé si el que ataca es amigo mío, es enemigo. ¡Me pierdo, caos! ¡Pómalo ahí! ¡Capullo! ¿Son amigos? ¡Sí! ¡Vamos, mi gente! ¡Ya estamos dentro! ¡Pero! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Ay, pero por qué! ¡Ay, a lo mejor hay que mantener pulsado, tío! No entiendo por qué se para tan pronto. Puede ser, puede ser, es el... ¡Cuidado! ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Toma ahí el pisotón bueno! ¡A tomar por culo! ¡Hostia, este es enemigo, eh! ¡Hostia, hostia! ¡Eso son muchos enemigos! ¡Ah! ¿Quién coño? ¡Hostia! ¡Tomar por culo! ¡Tomar por culo, he dicho! ¡Eso es! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que aquí hay mucha gente! ¡Yo no sé quiénes son aliados, enemigos! ¡Ven acá, cabrón! ¡Vamos a probar la ira! ¡Quítate! ¡Tomar por culo! ¿Quién más? ¡Quién más! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo lograron! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, que me pierdo! ¡Sí, va avanzando! ¡Vamos, vamos, 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 mi gente! ¡Madre mía, eh! ¡Tomar por culo! ¡Ahí está! ¡Hostia, este es enemigo! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Hostia, cuidado! ¡Hadre mía! ¡Perfecto! ¡Suuu! ¡Tomar por culo! ¡Madre mía! ¡Qué violento todo, eh! ¡Pero a qué mola! ¡Tía, cuidado! ¡Uh, qué buena parada! ¡Oh, my! ¡Hostia, que me atacan por la espalda! ¡Ahí al pie! ¡Uh, cuidado! ¡Este decidió ir a por mí! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Pisotón, pisotón! ¡Espérate, aleja! ¡Aquí, ahora! ¡Mierda! ¡Se levantó! ¡Estaba muy lejos, señores! ¡Opale! ¡Cuidado, cuidado con las flechas! ¡Premio! ¡Toma ahí! ¡Cuidado! ¡Uh, vale! ¡Uh, uh! ¡Oh, cuidado! ¡Pisotón! ¡Aléjate, aléjate, aléjate! ¡Eh! ¡No me quedaba resistencia! ¡Pisotón! ¡Oh, my! ¡Vamos! ¡Venga, eh! ¡Adiós! ¡Oh! Esto es lo que tiene tenerme en mi equipo. O sea, tenerme uno en su equipo. O sea, es una gran idea. ¡Hostia, cuidado! Los pelos los esquivé, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Venga, eh! ¡Venga, eh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Joder! ¡Qué pasada, eh! No se cortan ni un pelo con los asesinatos, los finishers y toda esta mierda. ¡Venga, ya! Ya hemos entrado. ¡Cuidado! Blanco asesinado, 0 de 2. ¡Venga, venza a las fuerzas de élite del rey! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Yo creo que lo estamos haciendo bien. Espero que os esté gustando el combate. Está bastante guay. A ver, ¿dónde están esos...? ¿Dónde están esos tíos? ¡Cuidado! Tío, has elegido un mal enemigo. Y ahora mismo no sé dónde están, señores. Vamos a ir limpiando un poco, a ver si dejan... Estos son aliados. ¡Venga, otro más! ¡Pisotón, pisotón! ¡Pisotón, vamos! Ahí lo tenemos. ¡No, no, 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 no! Eso no era lo que tenía que pasar. ¡Mierda! ¡Vamos! Ya está. ¿Y si quiere subiendo por aquí? A ver. ¡Pómalo! ¡Aniquilado! Bueno, bueno, que este está... Tira el escudo, ¿eh? Se viene arriba. Estamos a punto de subir de nivel, ¿eh? Pues, tío, no tengo ni puta idea dónde están los pavos estos. ¡Oh! ¡Cubierto, cubierto! ¡Uh, uh, uh! ¡Bien! Vale, vale, vale. ¿Quién es el enemigo? O sea, este. A ver. ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Y toda esta gente acaba de llegar? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale, pero es que no veo ninguna maldita tropa de élite, tío. O son tíos normales. Míralo, están allí. Están allí. ¡Cuidado! ¡Uh! Esquivada. ¡Hostias! No le di. Buena. Buena, buena. Nada mal. Aquí están, aquí están. Ya hemos llegado. Mejor que se viene la élite. ¿Esperate? ¿Ya empezamos el combate? Mierda. ¡Oh! No lo tires, tío. Venga, pisotón. Toma ahí. Buena. Tío, que el punto débil es la rodilla. Si consigo darle... Bien. Le di. Te aplastaré el cráneo. Espérate, espérate. ¡Wow! ¡Lucha bien! Ahí no estoy. Aquí sí. ¡Quita, quuita, 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 quuita! Mucha gente en medio, joder. Bueno, bueno, bueno. Bueno, se motiva. Vaya. No está mal. ¡Sup! ¡Se acabó, Burgred! Rendíos y haced entrega de las armas. Vale, no sé si este también tenía... No, no tiene nada para saquear. Vamos a invertir primero los dos puntos. Y ahora procedemos. Vale, voy. No sé si no. Ya tenemos esto por aquí. Está perfecto. Vale, vamos a ir pillando este. Y este. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Muy buenas, señor Chirino. Bienvenido al directo. De momento sí está bien el juego. Vaya mierda de sala real de trono. Registra la trasera con otros tres. Deja un poco que desear. Busca pistas sobre el rey en la fortaleza. Buena pelea, ¿no crees? Pero he visto que nos faltaba un Adeline. ¿Dónde estaba el hijo de nuestro rey? Sé Olbert estuvo por ahí. No lo habrás visto. Tus mentiras son como tú, Eivor. Enormes y descaradas. Bueno, hay otra cosa que tengo enorme y bastante descarada con las damas. Sinceramente yo no leí los textos. Os lo dejé ahí a vosotros por si os interesaba. Quería darle al pausa y leerlo detenidamente. A lo mejor están hablando de los templarios. ¿Quién sabe? Eso me parece más la marca de los mortífagos de Harry Potter que de los templarios. Pero oye, nunca se sabe. Un registro de pagos. Una especie de libro de cuentas. Y este símbolo. El emblema de un clan, tal vez. Los hermanos deberían ver esto. ¿No hay más nada por aquí? Perfecto. Nada, vamos a hablar con ellos. Eivor, he encontrado una carta. Tiene un símbolo. ¿Vieron algo tus hombres? Nada. ¿Y tú? Esto. ¿Conoces este símbolo? Es la insignia de Tonna. Veo que también ha hecho tratos con Burgred, la muy bruja. Es la mercenaria que te daba voces en Repton, ¿no? En esta guerra juega a dos bandos. Pudo haberle contado cualquier secreto. Sobre mí. Sobre Repton. Sobre nuestros planes. ¿Para qué molestarse con tanta pompa? Hazte una corona nueva y póntela encima de la mollera. ¡Hala! Ya eres el nuevo rey. No hacemos las cosas así. No hacemos eso en Bercia. Perdemos el tiempo. Nuestra única pista es Tonna. Hablemos con ella. Para ver qué sabe. Prefiero clavarme el hacha en la cara antes que verla. Puede que así tenga mejor opinión de ti. A lo mejor te queda más guapo que ahora. Es el mismo padre, Eivor. Pero su madre era una berraca. Reúnete con nosotros cuando hayas terminado aquí. Y ármate de paciencia. ¡Y de hachas! Eivor. Quisiera hablar contigo. Ahora te alcanzo. Iré con los hermanos, Eivor. Nos vemos en casa de Tonna. Mi hijo me ha contado lo que sucedió antes. Que Eivor lo presionaba para luchar. Y que tú interviniste. Si no lo hubiese hecho, ahora estarías velándolo. No es un luchador. Pero ha de serlo. Por las buenas o por las malas. Entrará en razón antes o después. Pero yo lo alejaría de Eivor. Es lo opuesto de lo que debería ser un mentor. Bien. Una nueva misión completada. Pues bueno, respondiendo a la pregunta de Santi. De momento el juego está bien. Avanza correctamente. Como debería ser. Regateo es la próxima misión, al parecer. Y a Chirino le diré de las Islas Canarias. Así es. En general. Manteniéndole el anonimato. Y tengo que darle también la razón al señor Goss. Porque estaba diciendo que si esto es un trono. Pues su baño es un castillo. Y la verdad es que, como dijeron por aquí, esto parece un establo. No un trono. Pero bueno. Pero bueno. Bueno. Cada uno a lo suyo. Tenemos otros dos nuevos puntos de habilidades para invertir. Gracias a que nos dieron mucha experiencia. Y vamos a intentar completar. Que no es necesario hacerlo. Pero es que a mí me gusta. Vamos a ir completando esta zonita. Esto por aquí. Eso es. Eso es. Eso es. Esto por aquí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. En el inventario. Pues tenemos cosillas en la bolsa. Nada importante. Quita para allí. Quita para allí. A lo mejor me puedo equipar a alguna runa. Es de arma. Pues entonces está más complicada. Ya me podrían dar de armadura. Me cago en la leche. Vale. Mira. Podemos mejorar. Un poquito el guantelete. Que me gusta. Pues lo que viene siendo. Las armaduras del clan del cuervo. Me gustan. Así que de momento las sigo mejorando. Vamos bien con ellas. Nos vamos a misiones. A regateo. A ver. Regrúpate con Sigur. Ok, bro. A ver. ¿Dónde estás tú, papillulo? ¡Hue puta! ¡Hue puta! Ah, ¿estás aquí? ¡Hostias! Bueno, vale. Esto a lo mejor podríamos intentar. Ya que esto está aquí. A lo mejor podemos intentar ir primero a la atalaya. Pillar la atalaya para tener ahí un punto de referencia bueno. O a lo mejor de aquí cuando completemos esta misión vamos a la atalaya. La putada es que después de completar la misión que a lo mejor nos dejen en otro sitio, ¿no? Porque a lo mejor la misión nos lleva a otro lugar. Yo me imagino que no. Así que vamos. Nos teletransportamos. Y vamos a reagruparnos. A reagruparnos. Perfecto, Chirino. Me imaginaba que también eras canario por conocer la palabra que antes pusiste en el chat. Porque un peninsular dudo que la conozca. Eso es cosa de nosotros, los canarios. Bueno, vamos a llamar aquí a nuestra fiel sardinilla. Eso es. Y que nos eche un cable. Venga, vamos para arriba. A ver. Yo voy recto. Ya te va por culo. Acabaré llegando. Hostia, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué cojones ha pasado ahí? Bueno, no sé, no sé. Yo sigo. Vamos. Vamos, ahí ya lo tenemos, sardin. Un poquito más, un poquito más. Este caballo es un crack. Aquí creo que se va a venir un combate, señores. Venga, vamos a darle a guardar. Vamos, Julián. Aguanta un poco más, hombre. Es la última clase. Venga, que tú puedes. Te la quítate encima y a correr. Tranquilo, Ibar. Ey, Borillón. Sigurd, ¿pasa algo? Tú y yo iremos a ver a Tonna. Ibar y Uba se quedarán aquí. Prefiero que piense que hemos venido solos. La verdad es que dudo que ninguno pudiésemos impedir a Ibar abrirle la cabeza a Tonna. Era lo único de lo que hablaba cuando veníamos. Muy bien. ¿Nos vamos? Volveremos pronto. Una pequeña fortuna para quien mande a Tonna a Hel. Te tomo la palabra. Por lo que pude oír en Repton, los hermanos tenían un acuerdo con Tonna. ¿Sabes qué pasó? Es una mercenaria. Uba la usaba para conseguir hombres e información. Pero Burkret no ha sido derrotado y la relación se ha estropeado. Dicen que a Tonna solo le interesan dos cosas. La plata blanda y el sexo duro. Y ninguna de las dos cosas garantiza lealtad. Si no podemos fiarnos de ella, ¿de qué sirve? Eso tendremos que averiguarlo. ¿El sexo duro? Madre mía, pero con lo fea que era la señora esa. Ya dijo Ibar que te trajeses el hacha. Tendrá que pagar para que le metan el pirulín porque... Si ves que le has gustado, sigue hablando. Me parece que es más tu tipo. Sí, Gurd. ¿Cómo te dejas caer por mi campamento un día como este? Me parece que ya lo sabes. Sí. Las pavesas en el aire os delatan. Pero aquí estáis, hablando conmigo mientras el rey Burkret sigue huido. ¿Y tú quién eres, Ricura? ¿Por qué no te sientas en mi regazo? Joder, todo es cortante y se supone que tenía que darle largas, ¿no? Pero... Mi nombre es Eibor, o Matalobos. Vuelve a llamarme Ricura, Terrajo. Vamos, pareces demasiado espabilado como para correr aventuras con los hijos de Ragnar. Si quieres ganar plata, tengo hueco para ti. Necesitamos tu ayuda, no tus halagos. ¿Dónde está el rey Burkret? Eso quieres saber. ¿Qué te hace pensar que tengo la menor idea? Encontramos cartas y papeles de vuestros negocios. Os conocéis muy bien. ¿Qué puedo argumentar? El rey paga bien mis servicios. Ojalá pudiera decir lo mismo de los lelos de los hijos de Ragnar. Ahora estás negociando conmigo y me vas a decir todo lo que sepas. Tú pones el precio. Muy bien. No me vendría mal otra vaca. Tú podrías pagármela. Muy bien. Como tenemos Carisma 2, pues supongo que nos permite darle a esta opción. ¿Crees que Seowulf estará satisfecho de tu comportamiento cuando llegue al trono? ¿De esta intromisión y de tu recelo? Confórmate con la mitad. Y puede que la primera orden de Seowulf no sea tu cabeza en una bandeja. Tienes arrojo. Suéltalo todo. Burkret me pagó para alejar a los hijos de Ragnar de dos zonas. Leister y el fuerte de Tempelborg. Y fue generoso. Yo que vosotros empezaría por esos dos sitios. Eso es lo que sé. Ni más ni menos. Hemos terminado. Interesante. Y el fuerte de Tempelborg. ¿Conoces esos lugares? Yo no. Pero seguro que los hermanos sí. Iré a informarlos. No pierdas mucho tiempo por aquí. Tenemos un rey que atrapar. Muerte por Kiki. Ja, ja. Qué grande Futurama. A ver. Está curiosa esta opción. Que vayamos entrenando las rimas de rapeo. Mejore nuestro carisma. Como en el Fallout. Y eso nos permita acceder a diálogos extra. Para intentar beneficiarme. De alguna manera. Muy bien. Pues lo dicho. Vamos a ir al puesto de vigilancia. De Vardon. Ya en otro momento vendré yo. Y me llevaré estas riquezas. Que no es que corra prisa. Precisamente. Vale. Vamos a llamar a nuestra fiel Sardinilla. Aquí siempre dispuesta. Al objetivo. Venga. Espero que no les importe entrar. Porque al fin y al cabo. No estamos en guerra. Ni nada por el estilo. Y os acabo de pagar. Y todo ese rollo. ¿No? Buen rollito. De puta madre. Si veis que hace cosas raras el caballo. Recordad que lo está manejando la máquina. No soy yo. Eso es hierro. Como dato. Te dan uno o dos. Nada más. Son un poquito rácanos. Pero bueno. Algo es algo. Vale. 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 Me voy a subir por aquí. Ojo. 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 Que aquí tenemos premios. Señores. Esto me lo llevo. Y esto también. Un poquito de cuero. ¿No? Cuero. Hierro. Todo me viene muy, muy bien. No, no te preocupes tú. Es que al fin y al cabo solo es acercarse a coger algunos cofres y ya está. Como tengo la atalaya pues puedo venir en otro momento sin problema. Para no estar cogiendo cofresillos ni nada de eso. A ver. Nuevos puntos de interés. A ver, a ver. Como por ejemplo. Esto. Es una zona de nivel 130. Así que dejémoslo ahí quieto. Y ya está, ¿no? Porque esta atalaya ya la teníamos. Habíamos visto todo esto. Así que hemos obtenido esta parte del mapa. Muy bien. Vale. Pues tenemos que dirigirnos hasta aquí. Perfecto. Bueno, pues me dejo caer tranquilamente. Vamos a buscar a nuestra fiel sardinilla. Y este hierro. Dos de hierro. Fenomenal. Venga, ahí podemos regresar. Muy buenas, Leo. Te va a costar ponerte al día, lobo. Creo que te va a costar. Pero una vez el viernes le devuelva la consola a mi amigo y hagamos una pausa con esta serie, pues seguramente ya ahí vas a poder ponerte al día. Pero creo que hasta entonces te va a costar. Porque intentaré si puedo. Y mi salud me lo permite. Hacer dos directos al día a larguillos, más o menos. Para poder aprovechar la consola. Antes de devolvérsela. Hombre, a ver, poder puedo. Carazos, pero es que viendo cómo va el juego en esta consola, me da hasta pereza grabar en la otra, ¿sabes? Ya solo hasta por los tipos de carga, ¿eh? Bueno, nos logramos en ambos. Y pronto. ¿Y Tonna? Burgred ofrece plata a cambio de información sobre nosotros. Así que me apuesto el sudor de mis pelotas, a que ya lo ha avisado. De eso me encargaré yo. Drengir, hay que ponerse en marcha. Yo asaltaré la fortaleza de Templeborg. Y yo iré contigo, Sigurd. Entonces me ocupo yo de Leicester. Al cuerno, me he quedado solo. Llévate a un amigo, hermano. No sé si Eibor se dejaría llamar eso. y saliendo los alcanzaré a todos muy pronto es que recuerdo bastante bien cuando jugué al odyssey los tiempos de carga de aquí y de allá misión completa de regateo chachi y a la hora de la edición se pierde bastante tiempo quitando esos tiempos de carga y que pierde también uno su propio tiempo simplemente suma 10 segundos de aquí 10 segundos de allá y hermano se acaban convirtiendo en 5 o 10 minutos te lo digo ya por experiencia porque a la hora de editar se nota el vídeo dura una hora y dices tú a ver quito esto quito otro quito estos días cinco minutos en tiempo de carga me cago en la polla a ver tenemos por aquí las murallas de temple bro o rumores de ley sister yo creo que vamos a por ley sister me gusta me gusta y vi que en los comentarios pues suscrito suscitó bastante pasión el nombramiento de este lugar hombre también chocaría por esa parte carazón en eso fíjate que no había pensado yo tenía más en mente y los tiempos de carga por qué la diferencia es abrumadora obviamente a ver dónde tengo que ir a ver dónde tengo que ir aquí picador no me queda cerca para nada pero bueno estamos aquí va bien ok pues supongo que vamos desde aquí no aquí no aquí no hay nada aquí no hay nada cuánto se me voy a ver vamos a seguir vamos 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 todos los eurillos vienen bien todos los objetivos bien 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 a ver a ver a ver por dónde me viene mejor ir aquí un poco y ya le decimos que él vaya tranquilamente así nosotros podemos dejando por aquí y estirarnos un poquito el modder se ha vuelto contra mí no descartemos esa posibilidad no descartemos esa posibilidad que siendo un juego de ubisoft pues bueno nunca se sabe es posible parece que ya hemos llegado mierda nada coge el mando me cago en 10 que rápido hemos llegado a ver a ver a ver calma calma puto cable que te coloques está ahí joder gracias a ver nos bajamos vamos aquí con mezclate con atraer crear distracción a ver a ver a para traer a la persona borracha. Sinceramente estoy un poco perdido con esto. De crear distracciones. De llevarlo a los barriles. O sea, qué cojones. Por supuesto. Que me pierdo, tío. Me he perdido. A ver, mezclate. A ver, a ver. Me hace ilusión entrar por la maldita puerta principal, tío. Está creando una distracción, pero verga, ¿eh? No vale para nada. Está... Bueno, a lo mejor algún guardia le pegó o algo. No tengo ni puta idea. Bueno, la opción dos es que le den por culo a todo el mundo. Y escalo, que para eso soy... Bueno en esto, ¿no? Y ya está, joder. Se solucionó el problema. Estamos dentro. Vale, creo que me voy a colocar en alguna zona que no moleste mucho. Como este buen asiento. Y... Bien invertidos los puntos, lobo. Aquí. No me digas que está afuera. Espero que no, ¿eh? Que me curra la entrada, ¿eh? Tiene cuidado con ese soldado. Oye, ¿quién eres? Se está meando. Por aquí, ¿no? Agua en la leche. Echa un vistazo, Sinin. Sí, estaba un poquito alto. Muy bien. No sé cómo la has averiguado, carazos, pero tienes razón. La tengo. ¿Es verdad? La tengo. Suerte, Julián. Nos vemos. Carros entrando y saliendo. Esa comadreja de Burgred está aquí, seguro. ¿Ves esas termas y esa iglesia? He enviado a un explorador a que les eche un vistazo. Volverá en cualquier momento. ¿Viste a Uba y Sigur en Templeborg? No. Pero no hará falta si Burgred está escondido aquí. Nos ahorraríamos muchas molestias si nos limitáramos a matar reyes. Pero gracias a mi hermano, ahora los coronamos. Hace lo que puede para salir de esta, como yo. Sería más sencillo si los dos pensaseis más parecido. Aquí estoy, ¿no? No deberíamos contar con tu explorador. O está muerto o ha huido. Dale una oportunidad. No podemos dejar que nos vean y que Burgred vuelva a escabullirse. Quédate aquí y espera a tu explorador. Yo voy a entrar. Busca pistas sobre Burgred en Leicester. Busca en la iglesia. Busca en las antiguas termas. Me gusta. Ahora aquí están. Esos dos lugares. Se ve hermosísimo el lugar. Y nos tienen bien marcaditos lo de las riquezas y la llave. Muy bien. Y el misterio. Eso es un misterio, ¿no? Es azul. Sí, venga. Procedamos. Con cuidado. Que somos muy cantosos, al parecer. Me cago en la leche. Vale, el objetivo pone que está un poco más para arriba que yo, ¿eh? La puta es que estoy viendo esos dos soldados ahí ubicados por un andamio por el cual yo podía haber subido. Mira, puedo pasar por aquí. No me lo puedo creer. Pensaba que iba a haber algún tipo de fallo y que hubiera una barrera invisible, pero no. Mira. Bien. Aquí están los baños. Tengo que buscar la entrada. Venga, vamos a beber. Sí. Te quiero un montón. Justo ahí de... Vaya, no me queda hidromiel. Me dejas seco y te vas a enterar. Nadie me fuerza a la sobriedad. La gente como merece estar en un sitio especial para ahí. Mira, mira, mira. Ya vamos viendo. A ver si me da tiempo de subir antes de que se dé la vuelta. Vamos, 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 vamos. Bien. Primero aseguraremos nuestras despensas. Órdenes de Leofrith. Órdenes de Leofrith. Bah. Parece que el rey ya se ha calcado. Puede que necesitemos la llave o algo así por el estilo para entrar ahí, ¿eh? ¿Qué quieres decir? ¿Estás ciego? Cuestiona las órdenes de Burgred siempre que tiene ocasión. Lo ha hecho desde que llegaron los daneses. Hostias. Aquel me vería... asesinar. Vale, ha sido un poco raro lo que acaba de pasar. Vale, a ver. Él sube, yo bajo. No sé si me va a ver saltar. Técnicamente sí puedo. Pero vale, no pasa nada. ¿Y quién se supone que me está atacando? Ah, este hombre de aquí. Ok. ¿Se supone que es para que salude el lobo o para que yo salude al lobo? Tengo esa duda. Carazor. Vale, ¿y el arquero dónde está? Allí. Vale, 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 vale. Punto débil. Su mano. Pero se está moviendo el cabrón. Y a correr. Venga. Perfecto. Nos vemos, Santi. Muchas gracias por haberte pasado por el directo. Nos vemos por YouTube. Vale, muy bien. Pues le mando un saludo de nuevo al señor lobo de parte de Javi. Te has vuelto loco. Creía que eras uno de ellos. Baja la voz. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy... Estaba buscando a Burgred. Eres el explorador de Ibar. Pensé que podría encontrar a Burgred y convencerlo para que se rinda. Pero no está en Leicester. ¿Cómo lo sabes? Leofrid pasó por aquí con algunos de sus hombres y los oí hablar. Parece que solo están almacenando comida aquí. Pero dijo algo interesante. Dio órdenes de enviar más hombres con la esposa de Burgred, Lady Etelswita. Está en Tempelborg. Ella sabrá dónde se esconde Burgred. ¿Oyes eso? Están combatiendo. Ibar. Tienes que salir de aquí. ¿A dónde vas? Conozco esto. Atravesaremos el mercado. Por aquí. Pues te sigo, chaval. Pero espérate. Primero voy a coger esto. Ya que estamos, pues aprovechamos. Oh, shit. ¡Vamos! ¿Que yo voy a sufrir? ¿Yo? Hermano, creo que no me has entendido bien. Aquí viene otro valiente. Y otro valiente que muere. A ver, chaval. Que te veo muy emocionado. Espérame, hombre. Bueno, una flecha voladora. Están por todas partes. Sí. ¿Qué? ¿Qué hago? Lucha. ¡Lucha! ¡Muerde! ¿Dónde está el pedazo de memoria? Bueno, esto servirá al chaval como entrenamiento. Va a perder su virginidad en combate. No es porque lo vayan a violar. Me refiero a que es la primera vez que va a matar y todo eso, ¿eh? ¡Pisotón, pisotón, pisotón! Ahí estamos. Bueno, bueno, bueno. Que me sale claro el pisotón, ¿eh? Cuidado. Muy buena, chaval. Ahí, ahí. Pero ataca. Que no te veo yo. Saca la espada, puto. Este va a seguir virgen toda su puta vida. Bueno, pues solucionado. Esto no estaba en el plan, pero bueno. ¡Murgret! ¡Lo quemaré todo! ¡Ay, qué loco está el cabrón! A ver, chaval, vamos a hablar. ¿Estás herido? Dime algo. Creo... Creo que no. Dios mío. No quería tener que llegar a esto. Te habrían matado, Seolbert. No tenías opción. No te muevas. Volveré. No te muevas. No te muevas. Gracias por ver el video.